¿Qué es la palabra hermenéutica? Por el tiempo, por el idioma y por la cultura, pero luego en el siglo XX se produce todo un movimiento que lleva a mirar la hermenéutica como algo bastante más amplio, por ejemplo cuando hablamos de leer una situación o cuando hablamos de leer la vida, probablemente necesitaremos una actividad hermenéutica si queremos interpretar unos hechos y como somos creyentes, aquel mandato del Señor de escrutar los signos de los tiempos lo podemos leer en clave hermenéutica. Si nos preguntamos en qué consiste leer, descubrimos que no sólo es importante el texto, sino que tienen una gran importancia los ojos. Entonces la pregunta no es únicamente qué tenemos que leer, sino con qué ojos leemos. Es decir, nuestro examen no puede partir simplemente de cuál es la realidad que nos rodea, sino que tenemos que preguntarnos también por cuáles son nuestras presuposiciones, nuestros presupuestos. Podemos decir que la hermenéutica como actividad filosófica y sobre todo teológica implica siempre examinar primero nuestra propia vista. Y es aquí donde resulta muy útil el concepto de horizonte, un concepto que el gran filósofo Hans-Gorg Gadamer plantea como simplemente indispensable. ¿Qué entender por horizonte? Es una metáfora visual, por supuesto, que alude al límite último de aquello que alcanzamos a conocer, que alcanzamos a enunciar, que alcanzamos a preguntar. El horizonte tiene que ver entonces con los límites de nuestro lenguaje, pero también tiene que ver, por ejemplo, con aquello que es relevante, tiene que ver con el imaginario y tiene que ver con la problemática. ¿A qué llamamos imaginario? Imaginario es el conjunto de nociones que espontáneamente vienen a nuestra mente cuando se menciona algo o cuando se menciona a alguien. En nuestra cultura latina, por ejemplo, cuando se habla de tecnología, pues hay algo que viene a nuestra mente. Indudablemente, indudablemente, ese algo tiene un color, tiene un aspecto, indica una tendencia. A veces los grupos raciales son estigmatizados, por ejemplo, los prejuicios que se puede tener hacia las personas de raza negra o hacia los indígenas. Otras veces tenemos prejuicios de orden positivo. Por ejemplo, se puede pensar que la tecnología que viene del norte necesariamente es buena. Eso es lo que entendemos por imaginario, dicho de una manera muy sencilla. Pero está también lo que llamamos problemática. Una problemática es un conjunto de preguntas que se consideran relevantes y que están conectadas unas con otras. Cuando hablamos de una problemática, estamos refiriéndonos a cuáles son las inquietudes más relevantes en un determinado lugar y en un determinado tiempo. Esas inquietudes relevantes pueden referirse a grandes temas morales o pueden referirse a cosas relativamente triviales. Es evidente que tanto la problemática como el imaginario van cambiando de la misma manera que los lenguajes también evolucionan, porque un lenguaje es una realidad viva. En este sentido, el horizonte, nuestro horizonte hermenéutico, no es una realidad estática, sino muy por el contrario, algo que continuamente está evolucionando. Pero esa evolución tampoco es al azar, ni es errática. Esa evolución mantiene ciertos parámetros, mantiene ciertos principios, ciertos criterios que realmente son bastante permanentes. Y por eso, si vamos a ser hermenéutica con cierta seriedad, tenemos que preguntarnos cuál es nuestro horizonte más estable y al mismo tiempo el más amplio y fundante. Cada uno de nosotros tiene varios horizontes. Tenemos, por ejemplo, un horizonte familiar que corresponde a una historia, a unas anécdotas. Tenemos un horizonte que puede relacionarse con nuestro grupo de amigos, quizás nuestra parroquia, quizás un club al que pertenecemos. Hay otro horizonte más amplio que puede ser la región de un país y otro todavía más amplio que puede ser ese país. Entonces, dentro de un país se establece una determinada problemática. No suena igual la palabra democracia pronunciada en Haití, pronunciada en Colombia, pronunciada en Argentina o pronunciada en México. Esa misma palabra y esa, entre comillas, misma realidad se ve con distintos ojos en estos distintos sitios. Entonces, dentro de todos esos horizontes que podemos mirar como círculos concéntricos, ¿en dónde estamos nosotros? O si lo queremos preguntar de un modo todavía más audaz, ¿cuál es el horizonte más amplio al que podemos sentir que pertenecemos? Parece que ese horizonte más amplio es lo que se suele llamar occidente, es decir, nosotros somos típicamente occidentales. Y en occidente hay tres ingredientes que han sido determinantes, tres ingredientes que han marcado profundamente nuestra historia y nuestros pueblos. Esos tres ingredientes son la civilización romana, la filosofía griega y la fe judeo-cristiana. La razón por la que nos interesa esa cultura, la cultura que brota de Europa, es porque se da un movimiento expansivo a partir de Europa y ese movimiento nos alcanza a nosotros. Si examinamos la historia de nuestros países, pues encontramos que hemos sido afectados por holandeses, ingleses, franceses, alemanes en menor medida y sobre todo españoles. Eso quiere decir que en nosotros ha tenido un recorrido, ha hecho un recorrido todo ese bagaje cultural que tiene sus fuentes últimas en Roma, en Grecia y en Jerusalén. Por eso la comprensión de nuestro horizonte implica necesariamente que nosotros nos asomemos a qué es lo que contiene ese legado. No se trata de aceptarlo de una manera, llamémosla ingenua, tampoco se trata de afirmar que todo era grande o que todo era bueno o que todo era malo. Más bien de lo que se trata es de un acto responsable de apropiación de lo que es nuestra herencia cultural. Surge la polémica de si nosotros somos mitad europeos y mitad indios, o si somos el fruto de un choque, o si somos el fruto de una mezcla. Yo me atrevo a lanzar esta hipótesis como hipótesis de trabajo. Yo creo que nosotros en la inmensa mayoría de nuestros países y en la mayor proporción de nuestra población, somos culturalmente europeos. Esto se nota porque en el lenguaje que utilizamos e incluso en las críticas que hacemos al sistema occidental, somos occidentales. Además, cuando buscamos respuesta a nuestras inquietudes más profundas, cuando nuestras necesidades más hondas están en juego, por ejemplo, cuando se trata de la salud, pues la gran mayoría de nosotros tenemos como opción privilegiada lo que podríamos llamar medicina occidental. Por supuesto, existe siempre una influencia, influencia que en nuestro caso tiene ingredientes de las culturas aborígenes, pero la gran mayoría de nuestro pensamiento resulta esencialmente europeo y occidental. Y esto para lo bueno y para lo malo, porque decir Europa no es decir que todo estaba bien, pero decir Europa tampoco es decir que todo estaba mal. Esa clase de simplificaciones, como presentar al europeo cruel y déspota y presentar al indígena como el inocente, ecológico y prácticamente santo, ese tipo de simplificaciones lo único que demuestran es que uno no ha hecho la tarea del análisis crítico que estamos proponiendo. Entonces somos fruto de esa influencia, de esa expansión que tiene su centro en una especie de trenza que se llama Roma, se llama Grecia y se llama Jerusalén. Yo quiero insistir en esta ocasión, sobre todo en el legado judeo-cristiano, pero conviene recordar brevemente algo de lo que hemos recibido tanto de Roma como de Grecia. De Roma nosotros hemos recibido, yo diría muchas cosas, pero destaco tres. En primer lugar, hemos recibido una conciencia de lo que significa ciudadano, el miembro de la ciudad, el miembro de la chivis, como se diría en latín. La chivis, la ciudad, es al mismo tiempo la que asegura unos derechos y la que se declara en potestad de exigir unos deberes de cada uno de sus ciudadanos. Tal vez la principal novedad dentro de la chivis es la asignación de derechos, es decir, el que una persona por el solo hecho de nacer en un lugar tenga unos derechos que son iguales y simétricos con otras personas. Esta idea fundamental, que es propia de la época de la república en Roma, ha tenido un impacto monumental, tanto que cuando los pensadores de la ilustración francesa quieren definir un nivel básico de derechos, pues hablan de los derechos del ciudadano. Podemos decir que la gran propuesta de la ilustración francesa en lo que tiene que ver con la vida civil es exactamente una conexión con esta manera de obrar y con esta manera de ver las cosas de los antiguos romanos. Un segundo aporte de Roma está en la noción de contrato, pero no cualquier contrato, porque resulta que acuerdos, tratos, alianzas, han existido siempre en la humanidad. No es esa la novedad. La novedad es que el contrato permite una especie de objetivación de la vida civil. Es decir, en la medida en que se establece un cuerpo legislativo, se establece lo que hoy llamamos un derecho civil, y ese derecho civil rige las relaciones entre las personas, no solamente se está estandarizando cómo se van a dar estas relaciones, sino que se está abriendo la posibilidad de examinar, de criticar y de mejorar, eventualmente, esas mismas relaciones. Y esto es una gran novedad, porque tener un espejo para mirar la propia vida, tener un espejo para examinar cómo se está viviendo y poder reajustar eso, por ejemplo, por medio del Senado, es algo que brota prácticamente del tiempo de los romanos y de lo cual nos seguimos beneficiando nosotros. Aunque, por supuesto, esa también es un arma que puede utilizarse de muchas maneras. Yo creo que un ejemplo muy importante es lo que sucede en la antigua Roma, cuando las familias que no pertenecen a la aristocracia, la aristocracia en Roma pues eran los patricios, palabra que se deriva de padres, ¿no? Los padres de la patria, los patricios. Pues las familias que no pertenecían a esa aristocracia, familias que por lo tanto estaban excluidas de la posibilidad de entrar al Senado, pues ven que sus derechos son vulnerados, y entonces se hacía una adaptación en la ley, y esa adaptación es la creación de la figura del tribuno. Ese ejemplo muestra cómo el tener un contrato, un contrato civil que permite ver qué es lo que se está haciendo, eso pues da la posibilidad de un crecimiento, da la posibilidad de una autocrítica, da la posibilidad de una plena apropiación de la vida social, y esto es lo que queremos decir con la objetividad de la ley o con la mentalidad contractual, que es tan propia de los romanos. Un tercer aporte del mundo romano, que subsiste hasta nuestros días en cierta medida, es que ellos extienden la idea de contrato, no solamente entre las personas, ellos miran la religión básicamente como un contrato, la religión cumple un papel completamente social dentro de ellos, y podemos decir que la religión es el contrato que la urbe, es decir Roma, tiene con los dioses. Esa manera de ver las cosas hace que ellos sientan que como en todo contrato, si ellos cumplen su parte, los dioses también cumplirán la suya, y por lo tanto sienten que su victoria está asegurada, más allá de las previsiones inmediatas, más allá de lo visible, su éxito, su victoria es cierta, su victoria es indefectible, y eso es lo que parece que viene a producir una conciencia que luego se va a llamar una conciencia imperial. La idea de que hay un dios o una divinidad o una fuerza más allá de lo que está en nuestro control que sustenta el orden social, el orden jurídico, y que asegura la victoria, es algo que tiene una profunda influencia luego en la civilización occidental. Así nos encontramos por ejemplo que en el tiempo de las cruzadas la gran exclamación es Dios lo quiere. Y esa certeza de que Dios lo quiere pues animó a los cruzados, con resultados ya sabemos desastrosos en general, pero eso está presente ahí. Entonces son tres aportes yo creo que muy interesantes, muy profundos y muy durables que ha dado el Imperio Romano. Esta conciencia del ciudadano como miembro de una república en condiciones de simetría multilateral con otros ciudadanos, luego la mentalidad contractual que supone la capacidad de objetivación y de completa apropiación de la vida social y civil, y luego esa certeza de la victoria, esa especie de intuición profunda de que lo nuestro siempre será crecer. Esto se traduce, por ejemplo, en el optimismo de la ilustración, en el optimismo de la modernidad. Bueno, mucho más se podría decir sobre Roma, pero dejemos ese resumen y pasemos un momento a Grecia. En Grecia encontramos también una serie de elementos que han quedado grabados en nuestra conciencia colectiva, han quedado grabados en nuestro imaginario más profundo. Miremos, por ejemplo, lo que sucede con los primeros llamados filósofos. Estos primeros filósofos vienen a desprender la idea del origen del cosmos o la explicación del cosmos. Vienen a desprenderla de las narrativas y de las fábulas que vienen de, básicamente, de las antiguas religiones o de los rastros religiosos, los distintos mitos, es decir, de la teogonía. Y esta diferencia entre la teogonía y la cosmogonía, o si voy a ser más preciso, la diferencia entre la teogonía y la cosmología, es uno de los grandes aportes del pensamiento griego. Porque es mucho más que un cambio de género literario. Lo propio de la cosmogonía, de la teogonía, lo propio de la teogonía es el explicar con una narración. ¿Por qué el mundo es así? Bueno, porque el dios A peleó con la diosa B y entonces intervino el dios C. Es decir, la explicación en términos de teogonía es siempre una narrativa. En cambio, en una cosmología, la explicación apela a la noción de causa y posteriormente en el desarrollo de la cultura occidental apela a la noción de ley. Entonces, mientras que la explicación teogónica es una explicación en un relato, es una explicación diacrónica que utiliza el tiempo, la explicación que se presenta a partir de la cosmología es una explicación sincrónica en el sentido de que se da para un tiempo o si lo quieres decir de otra manera es una explicación acrónica porque las causas haití ahí en griego las causas o las leyes nomoi leyes de la naturaleza no son causas o leyes que estén sujetas al cambio de una voluntad o al surgimiento de un capricho. Es decir que cuando aquellos filósofos como Tales y como todos estos presocráticos están buscando la Arje es decir están buscando el principio de racionalidad para entender el cosmos pues aunque sus respuestas fueran balbucientes y nos puedan parecer incluso graciosas esas respuestas están indicando ya una tendencia que marca una diferencia completa con lo que había anteriormente entonces el paso de la teogonía a la cosmología ese es un aporte un segundo aporte que cabe destacar en el caso de los griegos del pensamiento griego quiero decir es otro paso el paso de la doxa a la episteme la palabra doxa quiere decir la opinión podríamos decir en el castellano contemporáneo que la doxa es lo que sé lo que se dice lo que se piensa lo que se acostumbra eso es la doxa la doxa es aquello que se recibe de una manera acrítica y que no tiene otra fuerza sino la fuerza de la costumbre en cambio episteme episteme es aquel conocimiento sustentado conocimiento permanente conocimiento que no viene únicamente de una opinión que no viene únicamente de un consenso sino que pretende tener la certeza de aquello que permanece podemos decir que entre los filósofos de la antigua Grecia quien tal vez lleva a su cumbre esta intuición es Aristóteles porque en su género literario preferido que es el tratado un género literario que en buena parte él mismo inventó en ese género literario encontramos a Aristóteles construyendo de una manera progresiva es decir una vez que el conocimiento se vuelve episteme adquiere las características de una arquitectura aquello que es firme ya puede servir de base para otra cosa que puede servir de base para otra cosa así por ejemplo razonará después santo Tomás de Aquino cuando se refiere al conocimiento teológico según santo Tomás el conocimiento del teólogo se basa en el conocimiento firme que proviene de la revelación y la revelación pues es la que nos permite asomarnos al conocimiento verdadero a la episteme por excelencia a la ciencia por excelencia que es el conocimiento que Dios tiene de sí mismo y de todo cuanto existe entonces hay una arquitectura del conocimiento nótese que en la doxa eso no es posible las opiniones son lo suficientemente volátiles lo suficientemente frágiles líquidas moldeables como para decorar pero no son lo suficiente como para construir entonces la afirmación de la episteme es uno de los grandes legados de la cultura griega y es algo que está con nosotros esa necesidad de establecer la verdad de los hechos y esa incluso hipertrofiada confiabilidad que nos despierta la ciencia la ciencia moderna que no es igual a lo que entendían ellos por episteme pues está hablando de este aspecto del pensamiento griego un tercer legado que yo creo que no hay que descartar es que para estos griegos no solamente es importante lo verdadero sino que también es importante lo bueno y sobre todo lo estéticamente hermoso y la unión entre lo bueno y lo bello es algo que tal vez hemos descuidado es algo que aparentemente queda únicamente relegado a lo lateral o a lo colateral pero es algo que está muy profundamente en nosotros como se nota por ejemplo en la época del renacimiento cuando aquellos autores del renacimiento quieren conectar con la antigua Grecia y con la antigua Roma uno de los puentes que primero tienden es el puente de la belleza ellos quieren recuperar la belleza de esa arquitectura quieren recuperar la belleza de esa construcción literaria en griego existen dos palabras calos y agazos que sirven para indicar respectivamente lo que es bello y lo que es bueno y es muy interesante ver que hasta un cierto punto ellos intercambian estos estos adjetivos por ejemplo en la Biblia encontramos que cuando la gente entusiasmada elogia la obra de Jesucristo dicen calos panta pepoieken eso que quiere decir en ese caso calos es un adverbio calos panta pepoieken quiere decir todo lo ha hecho bien traducen nuestras Biblias pero originalmente es todo lo ha hecho hermosamente esta conexión entre lo bueno y lo bello y conexión que después será conexión entre los trascendentales según el lenguaje medieval es decir lo bueno lo verdadero lo bello lo uno esta conexión va a marcar una diferencia muy profunda entre la cultura occidental y otras formas de aproximación a la realidad miremos por ejemplo el caso del budismo para el budismo resulta que la afición a lo bello la afición a lo placentero la afición a aquello que cautiva es una esclavitud y es algo que hay que evitar para el budista el deseo es el principio de los desastres porque el deseo es el que va a engendrar el sufrimiento y por eso la gran tarea y la gran liberación y la gran iluminación consiste en quitar el deseo que desaparezca el deseo ahí vemos que hay un contraste completo con lo que hemos dicho sobre la mentalidad griega como lo bueno y lo bello tienen que ir juntos otro caso interesante se da en estos postes religiosos los totem que encontramos en muchas culturas y el tipo de escultura religiosa que se da en algunos lugares por decir algo en un San Agustín aquí en Colombia o en la cultura azteca con su serpiente emplumada o en los dragones de la antigua China estamos hablando de espacios y tiempos distintos de lo que llamamos cultura occidental fíjate por ejemplo como la religiosidad popular China está ligada a la figura del dragón es decir lo religioso está ligado al espanto está ligado a un poder que se impone con el que se puede negociar pero con el que no hay posibilidad de lo que nosotros llamamos en lenguaje judeocristiano de comunión lo mismo encontramos en San Agustín y en tantos otros sitios es decir el horror y el temor tienen un lugar supremamente preponderante en aquellas culturas que no han tenido la influencia de este calos cagazos del que nos habla la cultura griega bueno son algunos de los aportes por supuesto son muchos más pero creo que estos tres son bastante significativos el paso de la teogonía a la cosmología el paso de la doxa a la episteme y la unión entre lo bello calos y lo bueno agazos hablemos quizás de una manera un poco más extensa hablemos de el otro elemento porque son tres Roma Grecia y el otro elemento es el mundo judeo cristiano pero yo quisiera insistir sobre todo en las raíces judías porque es enorme el aporte que ha llegado a nosotros a partir de ese mundo y a partir de las escrituras vamos a encontrar que hay bastante podemos comprobar que hay bastante similitud y casi compatibilidad entre lo romano y lo griego y ellos mismos lo sintieron de esa forma tanto que aunque los romanos se impusieron militarmente sobre los griegos pues se ha dicho y con toda razón que los griegos conquistaron culturalmente a los romanos en términos de escultura en términos de religión en términos de literatura la influencia pues es inmensa y y se da de un modo podríamos decir casi preestablecido hay como una especie de afinidad es bastante mayor la distancia entre Roma y Grecia por un lado y la cultura judeocristiana lo primero que vamos a encontrar y es el primer aporte la primera diferencia es que en el mundo judeocristiano tenemos un Dios que a la vez es trascendente distante infinito santo pero es un Dios cercano es un Dios compañero de camino el mismo Dios que Isaías sintió que lo desbordaba ese Dios que produce una sensación podríamos decir de asombro descomunal recuerda el pasaje del libro del apocalipsis lo que aquel vidente siente en la presencia ni siquiera de Dios en la presencia del ángel que le ha revelado todos estos misterios y dice caí a sus pies es decir la santidad la divinidad es algo sobrecogedor pero al mismo tiempo es algo cercanísimo nos dice el libro del Deuteronomio que pueblo tiene Dioses tan cercanos como tu Dios esa combinación entre la trascendencia de Dios y la cercanía de Dios o como otros prefieren decirlo entre trascendencia e inmanencia es un dato de la cultura o es un dato del camino de fe judeo cristiano que tiene enormes implicaciones vamos recogiendo van a ser en total unos 10 aportes y este que hemos mencionado es el primero apenas un segundo aporte es este la noción de creación en su obra de juventud de ente y de esencia santo Tomás de Aquino comenta una especie de límite interior que tiene el pensamiento pagano en general y en concreto el pensamiento de Aristóteles dice santo Tomás que Aristóteles explica el ser o presenta más que explicar presenta el ser en términos de acto y potencia presenta al ser también en términos de materia y forma aunque esto no vale para todo lo que es pero observa santo Tomás que la diferencia real entre esencia y existencia es algo que no llegaron a percibir estos antiguos pensadores es decir una cosa es que yo pueda pensar que sea pensable algo y por supuesto que lo que hay en mi pensamiento sobre algo corresponde a la esencia de eso que se piensa por ejemplo una vez que comprendo cuál es el oficio y cuál es el propósito de una silla puede decirse que lo esencial de la silla está en mi pensamiento pero resulta que aunque hay muchas cosas muchísimas innumerables que existen y cuya esencia resulta pensable hay muchas más cosas que son pensables y que no existen entonces la esencia no es lo mismo que la existencia aquí estoy planteando este punto en el lenguaje metafísico propio de santo Tomás pero en realidad la diferencia parte de las escrituras hebreas y parte de la noción de creación que la creación es amable es hermosa y se puede pensar y se puede trabajar y se puede vivir eso está clarísimo en la escritura pero que Dios sea radicalmente distinto de su creación que haya una distancia una distancia que es insalvable una distancia infinita entre el Dios creador y lo creado ese hecho es absolutamente notable porque no existen estas otras culturas más bien lo que tienen los griegos por ejemplo es que los dioses forman los dioses tienen el papel podríamos decir de escultores pero aquello de afirmar que el ser mismo se debe completamente al acto voluntario de un Dios que todo cuanto nosotros podemos reconocer como creado visible o invisible proviene de ese Dios esa afirmación de la creación es una novedad y es un aporte tiene una gran importancia porque al hablar de la creación como algo independiente del creador se está diciendo también dos cosas se está diciendo que esa creación no es divina que la creación no es para adorarla que la creación no es Dios y que nada es Dios Dios solamente es uno y por supuesto aquí viene el segundo punto si nada en la creación es Dios y si el ser humano está hecho a imagen de Dios entonces quiere decir que la creación es simplemente pero vaya simplicidad es simplemente como una carta que ese Dios el Dios infinito ha querido enviarme y esa carta que yo recibo ese mensaje que yo recibo adquiere entonces el carácter de una revelación si la creación me habla de Dios quiere decir que sirve como revelación que sirve como camino pero que no es una meta y esto pues al mismo tiempo afirma una cierta autonomía de lo creado pero relativiza todo lo creado para fijar nuestra atención únicamente en el Dios creador tercer punto la unión de la fidelidad y de la misericordia yo creo que un hecho que es importante destacar es que en las demás religiones que hemos conocido aparece el aspecto del poder o aparece el aspecto de la compasión pero un Dios que sea a la vez todopoderoso y todo misericordioso es algo que que no estaba en el horizonte es interesante ver en el mundo griego por ejemplo como los intereses de los dioses son simplemente lo que a ellos les gusta o les sirve es decir los dioses griegos son dioses egoístas como es egoísta la serpiente emplumada como es egoísta el Dios solo entre los incas un Dios que tenga cuidado un Dios que se abaje con misericordia hacia su criatura y que a la vez sea el Dios todopoderoso resulta prácticamente incomprensible dentro de la mentalidad griega dentro de la mentalidad romana dentro de la mentalidad pagana casi podríamos decir que la fidelidad es lo propio del hombre y la bondad y la santidad y el poder son lo propio de Dios pero un Dios que es fiel a un hombre que es infiel un Dios que permanece fiel ante una criatura que lo desprecia que le da la espalda ese tipo de Dios ese Dios que persigue al hombre ese Dios que busca al hombre es exactamente lo contrario de lo que encontramos en el paganismo pero esta base de misericordia y este anuncio de misericordia es esencial dentro de nuestra cultura porque es lo que va a presentar o es lo que va a permitir que la actividad de la iglesia y que la actividad misionera se mire siempre desde la virtud de la esperanza la misión es imposible si no es sobre la base de una enorme certeza en la bondad y en la fidelidad de Dios cuarto punto que no es trivial el sábado el sábado es algo que proviene de los judíos es algo que proviene de las escrituras hebreas y porque es importante no es solamente por el hecho de tener un tiempo periódico de descanso lo cual pues hace bien a la salud pero no es únicamente por eso lo principal dentro del sábado es que el sábado desconecta al hombre al ser humano lo desconecta de la cadena de la producción y del consumo por utilizar el lenguaje de una economía más cercana a nosotros eso de desconectate de la producción desconectate del producir y producir es recupera tu dignidad vuelve a pensar sobre el fin no te quedes en los medios recobra el verdadero perfil y la verdadera estatura de lo que tú eres renueva la alianza que has celebrado con tu Dios entonces esa pausa periódica que saca al hombre de la esclavitud de la esclavitud fundamental de ser solamente un consumidor y productor esa idea fundamental es profundamente liberadora porque ese es el momento para sentirse en amistad es el momento para sentirse en comunión es el momento para sentirse en deliciosa cercanía con ese Dios que bien lo expresa el libro del Deuteronomio cuando nos habla de los sacrificios de comunión varias veces en ese libro se invita al judío se le invita la alegría alégrate siéntate disfruta come bien alégrate con tu familia alégrate con tus amigos alégrate incluso con el extranjero que mora en tu territorio entonces ese momento de comunión ese momento de liberación no solo es una catarsis no solo es un descanso ese momento es un momento pedagógico y es un momento que ayuda a recuperar la verdadera estatura ética de cada uno de los miembros de este pueblo pasemos a un quinto punto la conciencia de la unidad de la especie humana descrita como una gigantesca familia dentro de ese relato preciosamente simbólico del libro del génesis allí donde se nos presenta la especie humana creciendo en medio de las dificultades y los errores y las violencias pero creciendo como una familia hay algo muy importante algo que uno llega a percibir plenamente solo cuando se llega a la persona de Cristo somos uno en Adán llega a decir San Pablo somos uno en Cristo Cristo aparece descrito como el nuevo Adán entonces nuestra fe cristiana desde el principio tiene unos destinatarios yo creo que la metáfora más sencilla es la de una herencia palabra que utiliza también San Pablo en un contexto semejante fíjate lo que sucede en una herencia imaginémonos que yo pertenezco a una familia numerosa somos que se yo 13 14 hijos algunos de ellos viven muy lejos resulta que papá que había quedado viudo ahora muere y los enormes bienes que él acumuló pues han de pasar a sus hijos y yo soy uno de ellos y yo estaba viviendo cerca de mi papá y yo puedo recibir fácilmente esa herencia pero que sucede que hay otros hay otros que también tienen ese derecho aunque no estén aquí cerca fíjate que hay un eco de esto en aquello que nos cuenta el Evangelio según San Mateo vayan enseñen todo lo que yo les he mandado bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu es algo así como no se queden ustedes solos con la herencia esto es para toda la familia todos los que han nacido en Adán tienen que renacer en Cristo entonces esa conciencia de la humanidad como familia tiene una enorme implicación en la manera de mirar qué quiere decir creer qué quiere decir una religión estamos exactamente en los antípodas de aquella manera que se pretende imponer hoy que es la manera del laicismo ¿no? la mentalidad laicista es que la religión se convierta en tu pasatiempo mental se convierta en un hecho únicamente privado allá tuyo lo tuyo lo contrario es esto el bien de creer el bien de aceptar a Dios es un bien para todos por supuesto el mismo pueblo judío no llegó a tener plena conciencia de esto aunque algunos de los textos así se lo dijeran es poco que seas mi siervo te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra encontramos en el texto de Isaías y encontramos también en el mismo profeta que dice que vendrán de lejos a tus hijas las traerán de lejos y está contando como todos los pueblos irán hacia Jerusalén y textos semejantes encontramos en otros profetas a pesar de eso no cabe duda de que el pueblo judío sufrió y quizás en alguna medida sigue sufriendo de un modo de interpretar su elección como si fuera una especie de barrera que deja por fuera a todos los demás pueblos pero la intuición más profunda de la escritura no es esa la salvación la herencia está destinada para todos y eso queda bastante claro cuando nosotros hablamos de la humanidad como una familia sexto punto en cuanto a la sexualidad es evidente la diferencia es que es algo que no se puede negar mientras que una buena parte yo me atrevo a decir la mayor parte de los pueblos de los pueblos paganos y esto incluye por supuesto a Grecia y a Roma miran la sexualidad como una especie de entretenimiento a veces vulgar a veces exótico a veces casi romántico no hay mucho romanticismo en el mundo antiguo ciertamente mientras que esa es la mirada prevalente sobre la sexualidad en el mundo greco romano resulta que para el mundo hebreo es distinto la sexualidad está marcada por la fidelidad está marcada por la fecundidad y está marcada sobre todo por esta idea que es increíblemente profunda y poderosa la alegría que encuentra el esposo sobre su esposa la encontrará tu Dios contigo ese texto que podría ser ruborizar algunos y por eso se cambia un poco y dice la alegría que encuentra el esposo con la esposa pero refiriéndose evidentemente al ejercicio de la sexualidad eso está diciendo que el sexo dentro de la mentalidad hebrea es expresión de la alianza entonces ni siquiera lo más íntimo ni siquiera lo más interior más profundo más sensible del hombre o de la mujer está fuera del ámbito del pacto de Dios con su pueblo y esa manera de ver la religión como algo que afecta todos los ámbitos de la vida humana es una tremenda novedad por ejemplo si se compara con lo que hemos dicho de los romanos para los romanos la religión era un aspecto contractual lo dijimos de lo que se trataba era de cuáles son los ritos que hay que seguir cuáles son las costumbres aquí y eso es lo que tiene que hacer el sacerdote pero claramente en eso no hay ninguna implicación del corazón qué diferente es lo que encontramos cuando ya vemos en el pueblo hebreo que también la sexualidad está sellada por la alianza los varones han de circuncidarse llevan en lo más sensible y en lo que pueden considerar más suyo de su cuerpo llevan la señal de la alianza soy de Dios soy para Dios y el que nazca el que nazca de mi sexo es para Dios ese sentido de una soberanía de Dios sobre todos los ámbitos de la vida humana es una novedad inmensa novedad que hoy por supuesto trata de rechazar como ya hemos dicho la mentalidad laicista encontramos en el punto séptimo el sentido de la elección y el cumplimiento de la promesa sal de tu tierra le dice Dios a Abraham a la tierra que yo te mostraré el lenguaje está en futuro elegido para una promesa elegido también para una misión la misión y la promesa están adelante están en el futuro entonces el tiempo adquiere una dirección mientras que el tiempo griego y el tiempo romano es esencialmente circular es la repetición es el eterno retorno eterno retorno que quería hacer retornar Federico Nietzsche tratando de devolvernos a todos al mundo pagano mientras que ese es el tiempo para los paganos para el hebreo el tiempo es una flecha el tiempo es una línea el tiempo tiene una dirección pero la dirección la determina Dios y la determina al elegir es una gran novedad octavo punto llama mucho la atención que lo que podríamos llamar la historia nacional de este pueblo es una historia que no ensalza al mismo pueblo hay un historiador protestante cuyo nombre se me escapa en este momento que refiriéndose a la historia de Israel dice eso dice es el único caso que conocemos de un pueblo que en los textos oficiales de su propia historia no se ensalza a sí mismo los recuerdos y tradiciones aztecas son alabanza de los aztecas los recuerdos y la narrativa oficial de los muiscas o de los romanos o de los griegos o de los egipcios son siempre un canto a la grandeza de Egipto o de Roma o de Grecia o del imperio muisca o del reino muisca aquí en Colombia en Israel no en Israel la literatura nacional no es alabanza de la nación en Israel la literatura nacional es alabanza de Dios y crítica de la nación y esto se relaciona mucho con el siguiente punto que vamos a comentar punto número 9 estamos ante un pueblo que tiene una mirada crítica a sus héroes a sus precursores a sus epónimos diciéndolo en un lenguaje muy popular la Biblia no le sostiene la caña a nadie ese colombianismo lo podemos traducir como que en la Biblia se critica por igual a todos puede ser el gran rey David aparece con toda su realidad de adúltero de traidor de homicida varios historiadores y arqueólogos han destacado que personajes que desde el punto de vista de la historia universal tuvieron una administración muy exitosa siendo reyes de Israel o de Judá en la Biblia se despachan con tres versículos hizo lo que el Señor reprueba fue peor que sus padres Dios lo castigó si podemos decir que es un dictamen demasiado simplista pero sobre todo muestra algo que la idolatría del ser humano y que ese querer divinizar al ser humano como por ejemplo hicieron después los romanos con sus emperadores se moría el emperador y al poco tiempo había que divinizarlo y hacerle estatuas y ofrecerle sacrificios y a veces en vida también por eso muchas de las persecuciones tuvieron ese sello tú tienes que ofrecerle incienso a una estatua que representa al divo que representa al divino emperador no aquí no aún los grandes personajes Pedro aparece como un traidor Pablo se declara blasfemo y furioso perseguidor que actuó por ignorancia esa conciencia de que aún lo grande en el ser humano muchas veces está agrietado es profundamente liberador así uno lo piensa bien porque esa no es otra cosa sino una invitación a vivir en la verdad una invitación a permanecer en aquello que es cierto y no dejarse comer de historias o de la publicidad o la propaganda y un último punto que creo que hay que destacar es la conciencia del pecado que es lo que está detrás de lo que venimos diciendo de la historia de Israel y que venimos diciendo de la historia de los grandes personajes dentro de este pueblo cuando se descubre la realidad del pecado se descubre también que hay como una especie de nueva igualdad fíjate que no es la igualdad de los ciudadanos como en Roma no es la igualdad de la naturaleza como en Aristóteles igualdad de la naturaleza humana o permanencia de la naturaleza humana es otro tipo de igualdad pero es una igualdad que abre a la maravillosa sorpresa al maravilloso dato a la maravillosa noticia de la gracia que es lo que va a venir con Cristo bueno pues demos gracias a Dios hemos comentado un poco sobre estas raíces de nuestra cultura occidental en otra oportunidad si el Señor permite comentaremos un poco sobre cómo se entrelazan estas fuentes y cómo van a ir produciendo una síntesis y de esa síntesis se alimenta Europa y de esa mentalidad pues en buena parte hemos recibido muchos de los que estamos en otras partes del mundo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Good night Amén